Estamos aquí pasando la cabrón y si ustedes no escuchan este tema es porque están llavos del hijo de puta, no fuimos. Dice que no hay todavía, le duele si la ignoro, que voy a llevar a otra a mi cama, terminemos siendo enemigos, dímelo chancho. Me he contado la manera de negar tu peso, nosotros no hemos santo amado en este peso, casi siempre discutimos sin ningún motivo. Cuando venimos a la nos cuenta, no estamos con el camino. Quedamos que es la última vez, que es la última vez, y lleva 25 años en el último mes. Es que nunca pará, y desde en el replay, tiene más temporada que en la casa de papá. Después de un drinky se pone nasty, yo soy el daddy, ella me lase. Se pone waiting, aunque no es g-g, y como me llame, te lo que me falle.